Hoy, si no cambian las cosas, se va a cerrar la operación de Televisa con Univisión. Bueno, me han informado, lo reconozco, aunque es su obligación, pero antes era distinto. Por eso, van a pagar 15 mil millones de pesos de impuestos por esa operación. Hace poco vendió Carlos Slim, una filial de su empresa. Y pagó 28 mil millones de pesos. El señor de los OXXO llevaba algún tiempo también y pagó 10 mil millones. Goldman debía como 12 mil millones y pagaron. Entonces, esto es lo que nos ayuda. Antes no había esta política. ¿Quiénes pagaban los impuestos? Eso es el pueblo raso, los consumidores, los obreros, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Entonces, eso es lo que ahora está cambiando y por eso también son muy fuertes los ataques y se desesperan.